...de analizar de qué manera puede repercutir esta crisis nueva, por supuesto, este nuevo liaje de la crisis norteamericana en esta parte del mundo, y es por eso, Raúl, que los ministros de Economía del Mercosur y de la UNASUR en particular están reunidos para una estrategia común, ¿podría desarrollarse así? Exactamente, Alejandro, están tratando ministros de Economía y presidentes de bancos centrales, digámoslos también porque es importante porque la idea entre las que se están discutiendo hoy en Buenos Aires es coordinar el uso de las reservas internacionales que tiene cada uno de estos países para, en caso de que fuera necesario, recurrir en la ayuda de algún país que sea atacado por capitales específicos. Además, quizás sería hasta más importante la reunión de los hombres de los bancos centrales porque es una crisis netamente financiera, ¿no? Tal cual, tal cual, y el principal peligro en principio es financiero, aunque bien lo destacó el ministro brasileño Guido Mantega, hizo mucho la región por proteger sus mercados internos, por crecer en base al consumo en los mercados internos, esto debería seguir siendo protegido, dijo, recomendó esto, y esto también, las políticas comerciales son parte de esta discusión que esta tarde van a tener conclusiones, van a tener por primera vez una respuesta conjunta y algo llamativo, esto que está sucediendo hoy lo propuso el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien no es precisamente alguien que esté alineado políticamente con estos nuevos gobiernos progresistas que hay en la región y que vienen trabajando en conjunto desde hace ya algunos años. Ahora, ¿qué papel juegan, y por último, Raúl, la escasez de, digamos, economistas o de economías golondrinas, como había en otra época, o de situaciones de inversores que van y vienen dentro de los mercados? Esto sigue en Argentina, pero en menor medida. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido esta crisis financiera hace 5 o 6 años atrás? Claro, en menor medida hoy lo que hay que preservar es que esto no vuelva a ocurrir, que es lo que podría volver a ocurrir si estos capitales golondrinas, estos fondos especulativos de alto riesgo, no encuentran buenos negocios en Europa o en Estados Unidos, que es lo que está sucediendo. Si Argentina lo hubiera encontrado en las condiciones de apertura financiera que tenía en los años 90 o hasta principios de la década del 2000, yo te diría que hubiera sido una de las primeras víctimas de esta crisis. Afortunadamente Argentina y otros países de la región han cambiado este paradigma de la economía y hoy están mejor protegidas. De todas formas, la idea, el proyecto es una prevención conjunta para lo que pueda venir.